Hotel Botánico patrocina este espacio. Una semana más viajando en Canarias y en esta ocasión en el Sausal, Tenerife Norte, de la mano de Hotel Botánico. Una maravilla porque este municipio es aparte de encantador, maravilloso y muy bonito, la gente fantástica. Prepárense, les invito a relajarse porque ya comenzamos a viajar en el Sausal. Hasta ahora. Una semana más en Lolo Parque, amigos míos, y en esta ocasión en Katandra. Katandra treetops. Katandra treetops. Exacto. Ya, very good. Perfecto, perfecto. Y este es el primo de Katandra. Bueno, sí, esta es una hembra de clectus, un loro muy interesante de Indonesia, que las hembras son rojas y los machos son verdes. O sea, que aquí la hembra es mucho más bonita que el macho. Como en todas partes. Como en todos sitios. Como en la vida misma. Como en la vida misma. Oye, Rafa, nos está mirando con una carita como diciendo, dame más nueces, ¿no? Ah, sí, ella siempre pidiendo, porque viene aquí un poco a holisquear, a ver qué hacen los turistas y tal, y si le da un premio. Ella contenta o no, porque está contenta aquí, ahora mismo no quiere ni comer. Pues mira. O sea, que viene para vernos. Y si te pica, por ejemplo, te puede hacer pupa, ¿no? Te podría cortar la piel, pero de una manera muy fácil, como si fuera una mantequilla. ¿Se ha puesto alguna demostración? No, no quiero perder el dedo. Hombre, son animales tranquilos, son animales mansos, que están, pues, habituados al público. Pues mira, perfecto. Katandra es un espacio natural, rodeado de naturaleza, donde los pájaros vuelan a su libre albedrío y están acostumbrados a la presencia de personas, entonces no son animales agresivos. Perfecto. Y aparte de ello, ¿cuántas especies más hay? Bueno, pues tenemos más de 15 especies diferentes que podemos buscar, y son más de 300 animales que hay aquí dentro. Pero hay que venir como un ornitólogo, que de eso se trata, a buscar las aves de Australasia, de Australia y Asia, que están aquí muy bien representadas. Tenemos cacatúas, tenemos eclectus, tenemos unos comedores de miel que no son loros, son otras especies diferentes, o sea, picos blandos. Y lo bonito de esto es que podemos caminar por la corona forestal, porque esto es un puente que está elevado sobre el nivel del suelo. Como en las películas, como en las películas, esos puentes que son así, movedizos. Movedizos, para que darle un poco más de emoción. Y podemos ver en la corona forestal cómo los loros, pues, hacen sus actividades diarias. Perfecto. Y fíjense, yo me quedo con la boca abierta, esta jovencita aquí como nos mira. Está mirando, tiene curiosidad simplemente, igual que nosotros la vemos a ella, que queremos saber cómo es su pluma, que parece pelo, con los colores del equipo del Barcelona. Este es el loro de los aficionados del Barça, que tiene el rojo y el blaugrana, lo tiene perfecto. Y lo que quiere es verlo, porque igual que nosotros tenemos curiosidad en ello, los loros tienen mucha curiosidad en las personas, en ver lo que dicen. Que ahora nos da la espalda, ¿eh? Oye, hola, hola, hola. Vengo son de paz, ¿eh? No me vayas a picar porque vengo son de paz. Mira, y están todo el día también ellos, digamos que volando, comiendo, o sea, tampoco tienen un horario para comer, sino que te les apetece. Los ornitólogos conocen los horarios y por eso hay gente que viene muy temprano en el día, porque es el momento de máxima actividad. Parece como la película de Parque Jurásico, donde todos los animales están volando a la vez, muy bonito, porque hay garzas, hay loris arcoiris con mucho color, hay una gran cantidad. ¿Loris arcoiris? Claro, son preciosos, los vamos a ver ahora. Y es una maravilla porque todos vuelan y ver a un ave volando es lo más impactante. Entonces, en las mañanas, esto es una fiesta, una fiesta de colores y se ven todas las especies. Luego al mediodía duermen su siesta y parece que aquí no hay nadie. Todo calladito, todo calladito. Cuando se va acercando a la hora del mediodía, los animales empiezan a reposar, buscan sus zonas de sombra y empiezan a hacer, bueno, pues sus carantoñas entre las parejas, las bandadas se juntan en sus grupos a charlar, como si estuvieran tomándose algo, ¿no? Todos juntos. Y bueno, como nosotros, pero en otra dinámica. Y después por la noche, antes de acostarse, también vuelve la actividad, empiezan a volar de nuevo, a ejercitar sus alas y vemos lo que ocurre en la naturaleza, pero aquí, en Catandra Tritops. Y los fines de semana, ¿qué hacen? Pues casi que lo mismo, casi que lo mismo. O sea, cuando hay sol disfrutan y cuando hay invierno, pues se esconden un poco más. Es lo que hay. Ya lo saben, visita obligada aquí en Oroparque a Catandra. ¿Cómo era Catandra? Tritops. Tritops, así como suena, como lo había el mismo. Rafa, te invito a viajar en Galaria. Contigo. ¿Te parece? Adelante. Vamos allá. Y en el bonito municipio de Sausal, en el norte de Terrilfe, arrancamos, comenzamos esta semana a viajar en Canarias y hemos llegado aquí con SICAR, como siempre. La mejor compañía y la mejor garantía en coches de alquiler. SICAR. Alcalde, ¿cómo estamos? Muy bien. Ajá, perfecto. Yo te saludo así porque te voy a tutear porque nos conocemos hace muchos años, Mariano. Efectivamente. Entonces, esto es de amistad. Efectivamente. Son muchos años que nos conocemos de venir por este pueblo, de participar en cosas de este pueblo y hoy darte la bienvenida a tu programa, pues al municipio de Sausal. Ajá, muchísimas gracias. Y te veo igualito, no cambias, ¿eh? Bueno. Eres como vino. Un poquito más viejo, pero bueno, ahí estamos. Estamos aguantando el tirón. Exactamente. Mariano, estamos ahora mismo en una zona del municipio, que justamente aquí en el ayuntamiento, pero que es un, digamos que un pequeño parque, plaza, que es una maravilla, ¿eh? Sí, estamos en el entorno del ayuntamiento de Sausal, donde aquí, como bien sabes, tenemos la iglesia de San Pedro, que el año pasado cumplió 500 años de historia, donde la hemos reformado. Pero aparte, estamos justo al lado del auditorio municipal, que va a sufrir una reforma a partir del 2017 importantísima. Vamos a decir, un auditorio que lleva más de 30 años construido y vamos a reformarlo, intentar para que dure otros 30 o 40 años más. Y estamos en una zona, pues verde, verde, donde el Sausal, pues su característica, pues eso, es cuidar un poco las zonas verdes. Y gracias a eso, pues tenemos, como se dice en un eslogan, el Sausal un polonflor. Y creo que lo podemos demostrar con el día a día, con nuestros jardines, con nuestro patrimonio. Y bueno, eso también se traduce que nos visita mucha gente. Ahora mismo, tanto en el Museo de Sacro como en el Museo de la Sierra de Dios, tenemos un poco controlados cerca de 10.000 personas, los que nos han visitado en el 2016. Estamos hablando de muchísima gente para un pueblo pequeñito, de no llegado a 9.000 habitantes. Y nuestra intención es seguir avanzando y cuidando las cosas para que el pueblo sea lo más visitado posible. También ya tenemos algunos convenios con algunas empresas que se dedican al turismo en el municipio del Sausal, donde ya hay excursiones de cruceristas al Sausal. Es decir, del crucero vienen a nuestro pueblo, organizadas también, muchísimas excursiones de cruceristas. Y creo que vamos avanzando poquito a poco, poquito a poco, en el tema turístico de nuestro pueblo y especialmente la gastronomía. Que te voy a decir yo, la gastronomía del Sausal. Hombre, total, total. Y les digo una cosa, fíjense en el detalle. Mariano Sausalero, ¿no? De toda la vida Sausalero. Se nota que no tiene frío. Y yo viene abrigado, pero en fin, estamos en pleno invierno. Y es verdad, la gastronomía aquí en el Sausalero es importantísima y la van a comprobar casi al final del programa. Yo me fijo en un detalle, Mariano. Aquí combinas tú lo que es la modernidad con esta casa, que es antigua, que la han rehabilitado con el entorno. O sea, sabes mezclar el tema. Sí, efectivamente. Nosotros, la parte moderna, que es el centro cultural que está a mi espalda, que es muy, muy moderno, conservando una casa antigua en el mismo entorno y aparte con las zonas jardinales. Es decir, combinamos los dos, la parte antigua con lo moderno y eso también es lo que le da carácter, le da ese tema a un pueblo. Bueno, donde hemos querido integrar, es decir, que sea solo el Sausal uno. Es decir, que tú vas a estar aquí en el casco, puedes estar en Rabelo y al final lo que es la parte de alumbrado, la parte de jardinería, sea muy parecido. Es decir, lo que intentamos es que sea un solo pueblo y lo estamos intentando conseguir entre todos, claro. Digamos que unificarlo, todos los barrios unificarlo. Unificarlo. Lo que digan, yo soy el Sausal y tú eres el Rabelo. No, sino yo soy del Sausal del municipio. Y cada vez lo oyes más al propio vecino de la parte alta. Por supuesto, cada uno tiene de dónde es, el que es de San José, de San José, el que es del Calvario y del Calvario, el que es de la carretera y la carretera, el que es de Rabelo y de Rabelo, el que es del casco y del casco y las organizaciones. Pero todos los días empiezan a hablar del Sausal y eso quiere decir que estamos, entre todos, uniendo al pueblo y eso creo que es nuestra política en los últimos años de seguir uniendo al pueblo y que el Sausal sea uno y creo que lo estamos consiguiendo. Pues mira, perfecto. Y también un dato importante a tener en cuenta es que el Sausal tiene muy buena fama de toda la vida, de tener calidad de vida, valga la redundancia. Aquí, viviendo en el Sausal, me han dicho que es un auténtico privilegio. Hombre, la verdad que se vive bien. El Sausal, sobre todo porque al ser un municipio pequeño, como te decía antes, y no llegamos a 9.000 habitantes, estamos hablando que tenemos unas grandes infraestructuras. ¿En qué sentido? Buenas instalaciones deportivas, está un mercado municipal, el tema del ayuntamiento, un centro para personas discapacitadas, el tema de la iglesia, museo, la casa del vino, es decir, servicios. Tenemos muchos servicios, entonces al vecino eso le da calidad de vida. Entonces tú vienes al Sausal en un municipio, pues tranquilo, que da gusto vivir. La cultura, una apuesta importantísima por la cultura, es decir, un municipio donde no hace falta irse a la zona metropolitana para vivir buena cultura. En nuestra auditoria hay buena cultura, entonces esas cosas la gente las agradece, por eso la gente entiende que hay calidad de vida en nuestro pueblo. Y además que también las fiestas de Sausal, de San Pedro y San Pablo, son importantísimas. Yo me acuerdo, como comentábamos antes fuera de cámara, aquellos años, aquellos años 90, que hubo unas fiestas tremendas aquí en la plaza, conciertos, etc. Se sigue manteniendo el tema, no tan fuerte, digo yo, me imagino, pero... Claro, es decir, nosotros las fiestas, pues la situación a partir del 2008, la situación de la crisis, esos grandes conciertos no lo hemos podido hacer, pero sí es verdad que ya está, llevamos un año ya que empezamos a recuperarlo. No con recursos propios de alentamiento, sino nosotros lo que colocamos es la infraestructura que tenemos para las propias fiestas y una empresa externa, pues un poco se juegan ellos el dinero y traen los conciertos. Este año, pues hemos traído un buen concierto, que fue un llenazo espectacular en la plaza de San Pedro y bueno, y esperamos repetir el próximo año, pues haciendo los conciertos en el Sausal. ¿Y qué minos de este año? El grupo de Gran Canaria... Ah, el... Efecto Pasillo. Efecto Pasillo, Efecto Pasillo, lo tuvimos en el Sausal, además en un buen momento y creo que éxito total. Pues mira, fenomenal. Ya lo saben, Sausal, sinceramente, para relajarse, para pasarlo, fenomenal. Mariano, sígueme. Bienvenido. Venga, bienvenido. Mariano, sígueme. ¡Es el día muy lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero o no, vivimos en una isla y si nosotros no peleamos por lo nuestro y sacamos lo nuestro, siempre será mejor que se quede en la isla, que no salga afuera. Melquiades Rodríguez, canarios que se han hecho a sí mismos. Como tu trébol, 25 años juntos, 25 años por ti. Hotel Botánico patrocina este espacio. And it's a beautiful day Hey, 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 hey they're It's a beautiful day It's a beautiful day Les diré algo importante, todas las semanas como saben ustedes Estamos viajando con el Hotel Botánico Y ahora mismo yo a Mariano, te voy a aconsejar Mariano Que cuando cojas un fin de semana, de vacaciones, lo que sea Un rato libre, te vayas con tu señora, los vos solitos al Hotel Botánico Para que disfrutes del spa, que es el más importante del mundo Disfrutes el restaurante tailandés, italiano y la parrilla Te metas en una habitación espectacular Y también pasees por los jardines del hotel Lo haré porque ya lo he hecho Ya lo has hecho Me regalaron una vez un fin de semana a mi madre Para que disfrutara del Hotel Botánico Y la verdad que es una maravilla, lo has escrito perfectamente Repite, repite, te lo aconsejo, repite Hotel Botánico en Puerto de la Cruz, 5 estrellas, gran lujo Espectacular, como la Plaza de San Pedro El entorno a usted también es maravilloso Por supuesto, estamos hablando del enclave más importante del municipio de Sousal Que es el entorno de la Plaza de San Pedro Una iglesia que ya cumplió en 2015 500 años, 500 años de historia Donde queríamos celebrar, pues un poco, arreglar lo que era el entorno de esta plaza Aquí justo donde estamos, es donde se hacía antiguamente la fiesta No antiguamente, sino los escenarios de la fiesta de San Pedro Y lo hemos convertido en un mirador Un mirador hacia el norte de la isla de Tenerife Donde el Teide, aunque esté un poco ahora cubierto Pero es verdad que vemos al Puerto de la Cruz Que parece que flota Efectivamente En ese valle Y bueno, este entorno lo hemos preparado Para disfrute de los vecinos De los que nos vieron a visitar al municipio de Sousal Y ha quedado el entorno espectacular Y además dentro de la iglesia Pues tenemos un museo sacro Un museo sacro que se inauguró en el 2015 En junio de 2015 Donde ha quedado espectacular Y en este momento, de seguro podrán coger algunas imágenes Están restaurando una parte también del museo sacro Y creo que es el sitio más importante del municipio de Sousal Que todo el mundo identifica al pueblo de Sousal Como la plaza de San Pedro Y la iglesia de San Pedro Efectivamente, yo me acuerdo La última vez que estuve aquí No estaba este mirador Estaba lo que era O sea, la plaza de la parte antigua Y sinceramente ha quedado espectacular Maravilloso Aquí se celebran, como bien has dicho Se celebran las fiestas Los bailes, etcétera, etcétera Y ahora con este mirador Que puedes mirar al norte Al Teide Al Puerto La Palma Teno Y si te apuras Ven hasta América Casi Casi, casi, casi Ahora que se pasa, fenomenal Y esto es, Mariano Digamos que también punto de reunión De encuentro de Sousaleros Y foráneos también, ¿no? Sí, efectivamente Además aquí ya las tardes Los domingos, los fines de semana Bueno, muchísima gente Los niños vienen a pasear A jugar con las bicicletas A divertirse Hemos conseguido Que esta plaza Que ya empezó a ser hace unos años O soleta Que la gente casi ni la visitaba Si no solo la iglesia Pues la hemos reconvertido Otra vez En un sitio De mucha participación Especialmente Digo, nuestros vecinos Los fines de semana Y los que nos visitan Pues se quedan encantados Se sientan Y la verdad que esto Da la sensación de relax De tranquilidad Porque el Sousal Respira eso Tranquilidad Y justo después de ir a caminar Como a 100 metros Tenemos el Museo de la Sierva de Dios Un museo que se inauguró En el 2007 También es otro Bueno, nuestra santa Que está pendiente Del proceso de beatificación En Roma Que es lo que más deseamos Los ausaleros Porque entendemos Que ese puede ser Aparte de elevarla a los altares Puede ser un recurso turístico Para nuestro municipio Para nuestro municipio Pues el tema de la Sierva de Dios Y bueno, estamos ansiosos De que eso sea una realidad Una realidad Y que nuestra siervita Pues sea santa Lo antes posible Y ahí tenemos un museo Dedicado a ella Donde las excursiones Que vienen aquí Tanto de los Gente de la isla La gente de Canarias La gente de la península Los extranjeros Pues siempre son puntos de encuentro Tanto la Iglesia de San Pedro Como el Museo de la Sierva de Dios Y son nuestros referentes Aparte de la Casa del Vino Como decía antes también Otro referente La Casa de la Vida de Tenerife La Vida de Tenerife Que está en nuestro término municipal Y bueno, sabemos Qué calidad tiene Esa Casa de Vino Los restaurantes Que están en esa zona Y bueno, al final Son pequeños entornos Que lo que estamos haciendo Para que los turistas Vengan al Sausal No puedo olvidar también Del Museo de la Lucha Canaria Que también está En el único museo Que existe en Canaria De la Lucha Está en el municipio del Sausal Que está como a 200 metros de aquí Es decir, en un entorno Posiblemente de 400, 500 metros Tenemos Museo Sacro Museo de la Sierva de Dios La Casa del Vino El Museo de la Lucha Canaria En un entorno pequeñito En un pueblo pequeñito De 9.000 habitantes Pero que es coqueto Y como decimos siempre El Sausal Sencillamente encantador Efectivamente Y además una cosa importante Aquí también se viene a enamorar Tú viniste aquí a enamorar Me imagino Algunos paseos Dimos por aquí Por esta zona Que está la zona ¿Sabes dónde hay jardines? Cuando están las zonas Árboles Las zonas bonitas Siempre uno Pues son los sitios agradables Más que enamorar Sentarse a hablar Compartir Con amigos Con amigas Y eso creo que lo ha hecho Cualquier Sausalero Cualquier Sausalero Creo que ha estado disfrutando De esta plaza Pues desde toda la vida Y además que el entorno Es precioso Repito Y las pistas son maravillosas Mariano Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por venir Y la verdad que Felicitarlos por el programa Y que sigan viniendo Por el Sausal Que el Sausal Tiene muchas cosas Para enseñar Y lo que dicen Por ser las americanas Dios me lo bendiga Muchas gracias Saludos a todos Seguimos aquí amigos míos En el Sausal Nos vemos Estar aquí en este mirador Es una auténtica Digamos Experiencia de relax Porque es una maravilla Estamos ahora mismo Estefanía En el mirador de la Garañona Exacto Se llama así ¿no? Sí Omar Estefanía Peña Es el concejal de turismo Del orientamiento del Sausal Y aparte el turismo Llevas más áreas Pero estamos hablando de turismo Y quiero que me hagas un poquito esto Pues estamos en el mirador de la Garañona Que es uno de los entornos referentes Para cualquier turista Que venga al Sausal También hay mucho turista Crucerista Que siempre pasa por aquí Y la verdad que es bastante conocido por la zona Y se ve que es grande Porque tiene una ascensión más o menos grandita ¿no? Sí, tiene más de 1600 metros cuadrados Y está con zonas de jardín Vegetación foránea Y endémica Perfecto Y fíjense que también dice la historia Que estos hierros que están aquí Los dejaron aquí como de adorno Porque antiguamente fue un elevador ¿no? Exactamente Un elevador de arena Desde la playa del Arenal Que es la que está aquí Debajo del acantilado en el que estamos Porque este mirador tiene 200 metros de altitud O sea casi nada Casi nada Y la playa que está abajo es peligrosa Es una playa virgen De arena negra Y tiene bastante corriente Perfecto Y aquí pueden venir Cuando quieran ustedes ¿Está abierto a las 24 horas del día? ¿O solamente por el día? ¿No por la noche? De 8 a 9 Todos los días De 8 de mañana a 9 de la noche Sí Y en verano ¿Igual? Igual O sea que venir por el día Disfrutar con la familia En pareja Solo A leer un libro A ver el paisaje Porque la verdad que Si estuviese el día despejado Veríamos aquí frente a La Palma Veríamos en el norte de Terifio Por ejemplo Puerto de la Cruz Hasta Buenavista Y por aquí vemos La costa del Sausal Tacoronte El prín hacia allá O sea bueno Hacia acá donde llega la vista Porque es hasta Tacoronte Porque más allá no se ve Efectivamente Y hoy el día estamos Al menos respetables O sea que se puede ver algo Hoy sí Se ve toda la costa de Tacoronte Y también vemos La playa del Arenal Que está aquí abajo Perfecto Y esto suele venir Como tú me has dicho anteriormente Vienen cruceristas Viene gente de a pie Turistas Pero la gente también De aquí de la localidad Y los caneros también Suelen venir Suelen venir siempre Si la gente que viene al norte Creo que esto es un reclamo Muy importante Pues fíjate Fíjate Oye fíjate bien Lo que llevo puesto ahí encima ¿Te gusta cómo estoy vestido? Me encanta Fíjate bien ¿Me ves guapo? Guapísimo ¿Sabes de dónde es? ¿De dónde? Almacenes Herrero O sea que vete tú Vete con tu novio Con tu esposo Con tu familia Con tus nietos Con tus hijos Bueno tú eres muy joven Vete para que te pongas Más guapa de lo que eres Iré Sinceramente Te lo recomiendo Te lo recomiendo Y aparte Si ustedes también vengan por aquí Porque repito Es un lugar De verdad que es fenomenal Para relajarse Aquí hay un montón de plantas Hay también palmeras Plantas Que son autóctonas Aquí en la zona Autóctonas Y también foráneas Ajá Y esto tiene un mantenimiento Me imagino que diario Diario Por la empresa Por la empresa De jardines O sea que aquí no se escapa nada Nada Todo Tiene que estar a punto Perfecto Y ya lo sabes Repitimos al horario De nueve de la mañana Hasta De ocho a nueve A nueve Ininterrumpidamente esos horarios Ininterrumpidamente Perfecto Y aquí lo que si no he visto Es por ejemplo Pero no se me hará falta Vigilancia no veo O sea la gente es buena Aquí la gente respeta Porque entiende Que esto es parte De ellos mismos Ajá O sea parte Del De los vecinos Del South Salern Sí Y la verdad que no tenemos Problemas de vandalismo Perfecto Y además que pueden aparcar El coche cerca de la zona O aquí fuera mismo Y en caso de que esté lleno Digo que no es lejos del casco Del centro ¿no? Estamos a dos minutos del casco Fíjate O sea que encima cerca No tienen que caminar tanto Y si caminan mucho Saben que eso es bueno Para bajar el colesterol Que es muy importante Ya lo saben Queridos amigos Cuando vengan aquí al South Sal Aparte de preguntar por la Estefanía Es que es la conseja de turismo Que les indicará Todo lo que ustedes quieran Vengan al Mirador de la Garañona Se los invito Les se los recomiendo Y por favor Tú también Apóllame en la causa Porque hay gente que venga por aquí Invito a todo el mundo A que pase por el South Sal Y que pase por aquí Por el Mirador Y aproveche que nos ven En toda Canarias A través de Mirame Canarias O sea que más todavía A todo el mundo A las islas vecinas Que estamos encantados De recibirlo Y los demás palomas también ¿No? También Ah ya sabes por qué Son las palomas Amigos Seguimos al South Sal Hotel Botánico Patrocina este espacio A las islas vecinas 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 Tu trébol patrocina este espacio En la islas vecinas a y vamos a disfrutar tocayo omar cómo está encantado muy bien se te ve en forma contento alegre así siempre siempre positivo eso bueno eso es bueno omar tenemos aquí una maravilla que nos ha puesto esto es un digamos un plato principal una etapa principal digamos así en este caso un pincho bueno que se podría decir como una especie de aperitivo no antes de empezar con los platos fuertes o los platos un poco más contundentes en este caso lo que tenemos es un huevo de corn y vale que servimos con una pasta catayfi es una pasta que se utiliza mucho en hasta que va a decir si en marruecos y demás y se utilizan mucho para los postres pero lo dije bien que está y cata y cita y cita y tome nota pasta catayfi en este caso nosotros aquí lo utilizamos para un plato salado y va con una la pasta catayfi envuelta en un en un huevo de codornis con una mantequilla de boletos y trufa que maravilla y esto se coge así simplemente se parte se parte y aprobarlo no y así a mí se me deshizo todo a mí se me un mal esto está de maravilla esto es un manjar de dioses un manjar de dioses y fíjense cómo son las cosas el mundo es tan grande el salsal no tanto pero también es grande y bonito y encontró me con un tocayo fíjense ustedes y encima no me va a probar a y e que es una maravilla omar esto de verdad es de premio lo digo en serio es de premio porque lo estoy degustando de una manera se me está deshaciendo todo pero no importa omar cómo se llama esto bueno pues esto realmente es un chernes de las islas que servimos con un con un escaldón de alga percebe y realmente es como una especie de falsa causa falsa causa si lo que lo que hemos hecho es trasladar la causa peruana y en vez de hacerlo con papa o batata lo hemos hecho con gofio para conseguir un escaldón con ese toque picante cítrico falsa causa falsa causa del perú me diste si la falsa causa peruana aquí en la mesa de gastrobar a y e si no me fue y es de verdad esto está sal 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 digamos que en un lateral en el lateral de la parte alta del mercado municipal está gastrobar a y e no se van a arrepentir jueves viernes y sábado y domingo y domingo domingo mediodía lunes martes y miércoles estado mar pescando estoy decir vamos a probarlo porque esto es una causa como este causante una falsa causa causa si realmente es un escaldón lo que le damos ese toque con toques picantes y demás muchachos muchachos pero que que falsedad más grande que ca que causa esto es una grandísima falsa causa causa me rebella dios mío la vida me puso tan nervioso mira esto de verdad yo lo recomiendo estoy disfrutando disfrutando de esto de verdad con esta cucharita que viene aquí digamos a la parte más dulce del programa este postre lo dice yo pero que no va a describir va a ser normal no en este caso tenemos una espuma de yogur vale que es un yogur de cabra que trabajamos normalmente o trabajamos de la isla y lleva un culis de parchita un un culis de parchita y culis una pequeña reducción de parchita un toque dulce yo voy a probarlo sin tu permiso voy a adelantarme porque esto tiene que estar espectacular o vaya un culis de maravilla yo marcó en todos cuantos postres te salen este es uno de los más que sale normalmente tenemos una media de 4 o 5 portes postres en cartas y va variando cada semana no tenemos cartas fijas siempre hablamos cuando el cliente nos pide la carta de un poco de a pie le decimos que claro que cambiamos tanto la carta que no podemos la semana lo que hay ya más que todo es totalmente cultivo o bar te propongo un brindis agarremos las copas fíjate por estas fechas navideñas que estamos ya metidos de lleno salud felicidad éxito porque también tienes premios de gastronomía y lo recuérdalo rápidamente pues tenemos el año pasado ganamos el premio mejor restaurante de canarias con el diario de avisos y también estamos valorados con un sol de la guía repsol mira casi nada de casi nada sinceramente como gracias por acompañarnos toca ello lo dicho amigos míos hasta la próxima semana y les digo una cosa muy importante aparte de que lo mejor de la vida es viajar en canarias tu trébol ha patrocinado este espacio en este entorno de paz de tranquilidad de sosiego aquí en la zona en la cual vivió la servida de dios le ponemos ya el punto y final a este viajar en canarias será hasta la próxima semana y la cita ya lo saben aquí en mira en canarias hasta la próxima hotel botánico ha patrocinado este espacio